Y ahora Queremos cantar, bailar y saltar con todos ustedes Para toda mi patria querida Ya llegó, soy Perú Cantamos todos, como dice Y a Mañahui, Munayur Pichay Aquellos días fuimos felices Nunca olvidaré tu linda sonrisa Nunca, yo te extrañaré Y te adoraré a lo lejos Ya Mañahui, Munayur Pichay Hoy mi corazón está triste Y yo volveré a esa linda tierra estar juntos Hoy quiero que cantes Hoy quiero que bailes conmigo Tú me robaste el corazón, linda costeñita Y a Mañahui, Munayur Pichay Aquellos días fuimos felices Nunca olvidaré tu linda sonrisa Nunca, yo te extrañaré Nunca, yo te extrañaré Y te adoraré a lo lejos Ya Mañahui, Munayur Pichay Hoy mi corazón está triste Hoy mi corazón está triste Y yo volveré a esa linda tierra estar juntos Hoy quiero que cantes Hoy quiero que bailes conmigo Música Y nos vamos Ollanta, Urubamba, Guaylabamo Bucay, Quillabamba, Guaylantaytambo Machu Leychupitcho, sanctuary y fondos Y pa' que billetano Así se baila, con bronce y ángeles Soy Perú, de los hermanos Carrasco Rico, hueso de los Marlicita y Gonzalito Por Yucay, querido ¡Suscríbete al canal!